Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Saludo vital, saludo cordial para el Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valledupar, de parte de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente Jorge Luis Rivera Larios. Muy bien, la Junta Directiva de Aducesar, en el marco del Plan de Acción Trazado, ha venido sosteniendo diálogo social con los entes territoriales y con los organismos sindicales de nuestra estructura orgánica, con el objeto de unificar y consensuar criterios e indicaciones para el impuesto de retorno a la presencialidad, de acuerdo a las directivas emanadas por parte del Gobierno Nacional. Pues bien, tenemos que decir que en las reuniones con ambas secretarías realizamos la discusión basada en la resolución 777-Directiva Ministerial 05-Directiva 012 de la Procuraduría y Circular 17 del Ministerio de Educación, en donde la Junta Directiva de Aducesar fijó su posición y solicitó la no aplicación de las directivas ministeriales de retorno a la presencialidad como consecuencia del estado actual epidemiológico a causa de la pandemia y a la falta de la pandemia y a la falta de la pandemia y a la falta de condiciones hospitalarias que vive el Departamento y el Municipio de Valle del Par. Expusimos que este es el peor momento de la pandemia del COVID-19 para el regreso a la presencialidad, la cual solicitamos postergar por no estar dadas las condiciones sanitarias ni las adecuaciones de infraestructura, baterías sanitarias, agua potable y tampoco los elementos de bioseguridad. Asimismo, en el mismo diálogo se analizó la resolución 777 aclarando que la interpretación del artículo 5 en lo que tiene que ver con el retorno a las actividades educativas de manera presencial se dará siempre y cuando existan las condiciones y el docente directivo, docente y personal administrativo tenga el esquema completo de vacunación. De igual manera, radicamos una propuesta donde se conformarán comisiones con organismos de control, Secretaría de Salud, Educación, Aducesar, padres de familia para visitar a las instituciones educativas, para verificar el cumplimiento a los protocolos de bioseguridad para un retorno gradual progresivo y seguro. Las conclusiones y compromisos y propuestas de ambas reuniones tenemos que decir en la mayoría de las instituciones educativas del Departamento del Cesar y del Municipio de Valle del Parque no hay condiciones para la implementación de la presencialidad plena. Por lo tanto, en el caso del municipio de Valle del Parque, el próximo 12 de julio se estarán iniciando las actividades académicas en el modelo de alternancia educativa, en las sedes que cumplan las condiciones. A los estudiantes, ojo, esto es importante, a los estudiantes que los padres de familia decidan no enviar a las instituciones educativas, se les debe garantizar el derecho fundamental a la educación bajo el modelo de trabajo en casa, remoto o virtual. De igual manera, el Programa de Alimentación Escolar PAE. A docentes y estudiantes, las secretarías de Educación y las instituciones garantizarán los elementos de bioseguridad básicos. Por su parte, en el Departamento del Cesar, después del deceso de vacaciones, la Semana de Desarrollo Institucional Comprendida, del 12 al 16 de julio del 2021, se desarrollará de manera virtual. Y a partir del 19 de julio, se iniciarán actividades académicas en el modelo de alternancia, en las sedes donde existan las condiciones. Ante el tema de recuperación del tiempo de los días dejado laborar durante el paro nacional, las secretarías de los dos entes territoriales presentaron sus propuestas, a lo que Alucesar presentó una propuesta alterna para que sea tenida en cuenta. Reiteramos nuestro interés en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la escuela presencial, siempre y cuando existan las condiciones y el respeto a las decisiones de los gobiernos escolares, de los establecimientos educativos de Bajospar y del Departamento del Cesar. Seguiremos en la lucha. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Cordial saludo. Les saluda Rosalba Gómez, ejecutiva de la CUT, Departamento de la Mujer. Al día de hoy, que es 9 de julio, este informe llegará a ustedes el domingo, se ha venido haciendo negociación estatal entre las centrales obreras de Colombia y el gobierno. Igualmente para favorecer a 1.300.000 trabajadores estatales en el marco de su momento justo y digno. Pero, ¿qué es lo que está promoviendo el gobierno en concreto? El gobierno propone, después de dos semanas de negociación, en varios temas, en cuanto al salario, dice que da el 1.61 de acuerdo al índice de precios del consumidor 2020, más un punto que equivale igual a 2.61 para 2021. Igualmente propone que para el 2022 sería 1.55 más el índice de precios del consumidor. Para este año, ese punto 2.61 no se concibe con el costo de la vida, con el desempleo, con la pobreza, con el hambre, además con todos los impuestos que vienen. Por eso, desde los trabajadores y las trabajadoras, habrá varias reuniones para definir frente a la propuesta del gobierno. Dos, Juntas Nacionales de la CUT, 15 y 16 de julio. Tres, preparación de muchos proyectos que contrarresten los lesivos proyectos que ha presentado el gobierno a partir del 20 de julio. Compañeros y compañeras, igualmente decirles que está llamando al gobierno a regreso a los colegios. Exijamos todas las medidas de seguridad, todas completas. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Un saludo a toda la audiencia de Aducesar Somos Todos. Les saluda Johnny González Polanco, presidente de la CUT CESAR. En el departamento del CESAR, en este momento estamos viviendo una crisis a nivel hospitalario, debido a la negligencia del gobierno departamental, en donde ha desfinanciado y asfixiado al hospital Rosario Pumarejo de López. Este hospital, en este momento, lo están acabando la clase política del departamento del CESAR y con el objetivo de privatizarlo, de darle en concesión al sector privado. Esto es algo que no podemos permitir nosotros. Tenemos que defender la salud de los cesarenses. Es el único hospital que atiende a todos los cesarenses más necesitados y no solamente a la gente del departamento del CESAR, sino que también a los guajiros, a la gente del Bolívar, a la gente del Matalena. Es por eso que tenemos que sentar nuestra voz de protesta para defender el hospital Rosario Pumarejo López. Pero a la mano de esto también se sigue presentando crisis a nivel laboral en el departamento del CESAR. Seguimos con la problemática del sector minero, en donde se profundiza la situación de los trabajadores de Prodeco, en donde la empresa y el gobierno nacional no les solucionaron los problemas a estos trabajadores. Esto trae como consecuencia de que se va a acrecentar el nivel de desempleo en el departamento y por eso nosotros sentamos nuestra voz de protesta ante el Ministerio de Trabajo y ante los entes reguladores para que se solucionen las dificultades y para que realmente no crezca más el desempleo en este departamento. A la mano de esto, el gobierno nacional sigue tomando iniciativas en contra de todos los colombianos. Ya comienzan a salir para la próxima legislatura, que empezará el 20 de julio, va a salir el decreto en donde va a acabar la caja de compensación familiar. Y esto traerá como consecuencia que los más pobres, los trabajadores de menos recursos, no tendrán la oportunidad de acceder a una vivienda, se acabará el suicidio familiar y esto es algo que es grave para todos nosotros. Lo hemos venido denunciando desde la central desde hace mucho tiempo. Pero en el pasado paro logramos nosotros que se parara la defasta reforma tributaria que en este momento el gobierno de Duque, propiciado por el Centro Democrático, también van a meter el 20 de julio, van a meter la nueva reforma tributaria en donde esperamos que el gobierno nacional no atente o siga atentando en contra de los más pobres de este país, porque esto es lo que ha hecho el uribismo durante estos 20 años. Ha buscado la forma de acabar los derechos laborales, ha buscado la forma de acrecentar las dificultades económicas para los más pobres del país. Estamos invitando para que el 20 de julio todos al unísono nos manifestemos en contra de todos los planteamientos que el gobierno nacional y aparte de eso en defensa del pliego de peticiones que hemos pasado nosotros en emergencia. Estamos pidiendo para que el gobierno nacional mantenga o busque la forma de que los colombianos tengan unos ingresos mínimos en donde puedan seguir, poder subsistir en estos momentos de pandemia que han sido muy difíciles para todos nosotros. Con la lucha, con la unidad del pueblo, del Cesar, de los vallenatos, todos podemos conseguir muchas cosas más. También denunciamos que en el momento del 15 de julio, que empiezan las clases en los colegios oficiales, en la presencialidad, no existen las condiciones para que los niños asistan a las instituciones educativas. Las instituciones educativas no le han hecho las adecuaciones necesarias y en este momento no pueden seguir manifestando diciendo que los maestros no van a las instituciones porque son flojos, sino por lo contrario. Nosotros lo que estamos defendiendo es la vida de los niños y invitamos a los padres de familia que se manifiesten y que seamos responsables y pedamos cordura al gobierno municipal que no hay necesidad de mostrar resultados a la nación, siendo que estamos poniendo a nosotros en este momento en dificultades y estamos nosotros atentando en contra del derecho a la vida de los niños del municipio de Valle del Parque. Por eso, pedimos a los padres de familia que mantengamos los niños en las casas, que mantengamos en este momento de pandemia, ya que las UCI están llenas en Valle del Parque. No hay cómo atender a más enfermos en este departamento y en este municipio y por lo consiguiente abrir las instituciones educativas representaría en un momento determinado que la pandemia se va a acrecentar y vamos a tener un pico mucho más alto y obviamente tendríamos la posibilidad de que perdamos muchas vidas aquí en el departamento y en el municipio de Valle del Parque. Estamos invitando al señor Medio Castro, al señor gobernador y al gobierno nacional que reflexionen sobre esta situación de los niños y niñas porque hay que respetar ese derecho a la educación, es cierto, pero ante todo también hay que respetar el derecho a la vida que prevalezca sobre todas las situaciones que estamos viviendo. Los invitamos a estar atentos a los llamados de la Federación Colombiana Educadora de FECODE tras entrar a un interés de trabajadores CUT a nivel nacional y departamental de ADU-CESAR para que hagamos las actividades necesarias en defensa de la educación y en defensa de todos los colombianos. Muchas gracias. ADU-CESAR VELA POR LA DEFENSA DE LOS DOCENTES En ADU-CESAR somos todos, tenemos nuestro invitado especial. ¿Qué exigimos? ¡No la necesidad! ¿Qué exigimos? ¡No la necesidad! ¿Qué exigimos? ¡No la necesidad! Señor alcalde Melo Castro, secretario de Educación Municipal, los padres de familia de la institución educativa CAS y Germán Cuello y todas las demás 32 entidades educativas, les decimos no a la presencialidad. Por favor, más respeto con la vida de nuestros niños, no expongamos a nuestros niños, no a la presencialidad, no a la presencialidad, no a la presencialidad. Por favor, exigimos la presencia del señor secretario de Educación. Por favor, los padres de familia estamos cansados. No jueguen con nuestros niños, no jueguen con la vida de nuestros niños, no a la presencialidad, no a la presencialidad. Respetamos el derecho a la educación, respeten el derecho a la vida. Señor alcalde Melo Castro, por favor, más seriedad con este asunto. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Gracias por su atención. Aducesar, vela por la defensa de los docentes.